Hola amigos de Sumario Yucatán, buenos días. Estamos en la Comisaría de Molas, un lugar muy bonito, muy tranquilo, donde hoy se va a inaugurar el Centro de Capacitación y Educación Ambiental de Custal, de la Reserva Custal, que como sabes es una reserva ecológica importante y fundamental aquí para Mérida y Yucatán. Ahora te contamos. Gracias. Aquí directamente se pone en acción toda la creatividad. ¿Cómo les va chicas? ¿Todo bien? Sí, estamos tratando de hacer una decoración por la realidad que se nos ha de ciena. Perfecto. ¿Por qué están haciendo esto? ¿Qué es esto que se ve acá? Es plástico reciclado. Plástico reciclado. ¿Plástico reciclado? ¿Qué se puede hacer con plástico reciclado? ¿De todo? No, no, nada de cosas como usted puede ver. ¡Guau! ¿Todo esto es de plástico reciclado? Sí. ¿Esto lo venden después? ¿Lo comercializan? Sí. Perfecto. ¿Quién puede venir a este Centro de Capacitación y Educación Ambiental? Las personas que quieran. ¿Las que quieran? Las personas que quieran, las personas que quieran. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Muchísimas gracias! Te vamos a dar más información en breve para que puedas participar. ¡Adiós!